Levanta tus manos, no te canses, alabemos a Dios, oh bendito Jesús Si mi Señor Levanta tus manos, para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Y le contó tu corazón Bendito Jesús Vamos iglesia Gracias Jesús Gracias Jesús Por la violencia Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por la violencia Bendito Jesús Reciba la gloria a mi Jesús, recibe la alabanza Con este canto doy gracias por los 42 años de vida de esta congregación Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, bendecido, cantemos Levanto mis manos en señal de gratitud Sí, Señor, por todas tus bondades Bendito A ver, che, cari, capi, capi, chimi, comuente Levanto los agradecidos que levanten sus manos En señal de gratitud Por todas tus bondades Bendito Bendito Jesús Vamos, iglesia Gracias Gracias Jesús Gracias A ver, vamos, toda la iglesia Gracias Gracias Es por Él que estamos en este lugar Gracias A ver, vamos, toda la última vez Gracias A ver, mantenga tus manos al cielo Levante tu rostro al cielo Levante tu rostro al cielo y alábare Y agradezale por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas Te amo, Jesús Te amo, mi Salvador Gracias 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 por todo lo que tú has hecho en esta congregación Y esta es la iglesia Recibe la gloria Recibe la alabanza Recibe la adoración En ese aplauso En ese aplauso a Cristo en esta hora Él es digno de ser alabado Él es digno de ser glorificado Él es digno de ser glorificado Él es digno de ser glorificado Más fuerte que se escucha Que se escucha Que se escucha hermanos amados Que estamos agradecidos con Él Gloria a Jesús Recibe la gloria Recibe la alabanza Gracias Señor Gracias Jesús Amén Y Amén